Carmen, Carmen Marca, mi cuñada, para mi cuñado Ñate Lachotti Canta de amor, por el que jugaste con fuego y dolor Creviste haber dicho, todo acabó Se terminó, ya nuestro amor Dime quién fui, ese ladrón Se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón, ya pierdo, no tiene perdón Trampas Tú me hiciste trampa de amor Jugaré con fuego, necesito tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa Tú me hiciste trampa de amor Jugaré con fuego, necesito tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa de amor Trampa de amor Trampa de amor Por el que jugaste con fuego y dolor Te viste haber dicho, todo acabó Se terminó, ya nuestro amor Dime quién fui, ese ladrón Se robó, se robó Se robó todo, todo el volón Dejando heridas en mi corazón Tiene razón Tiene razón Tiene razón No tiene perdón No tiene perdón Trampas Tú me hiciste trampa de amor Jugaré con fuego, necesito tu error 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 Pero algún día en tu trampa caerás Jugaré con fuego, necesito tu error 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 Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo Acariciarte una vez más, como la noche que te conocí Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo Acariciarte una vez más, como la noche que te conocí Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión, expresate mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión, expresate mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión, expresate mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión, expresate mi corazón Ay, mi amor y su amor, no, no, no Amor, así es el amor, es loco, el amor es loco, es tóxico Pero así es el amor Así es el amor, ¿o no ya? Peluche ¿Ese es amor o no? Ay Buena gente, tres cruces Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo Acariciarte una vez más, como la noche que te conocí Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo Acariciarte una vez más, como la noche que te conocí Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión, expresate mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión, expresate mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión, expresate mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión, expresate mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido Busco, busco tu amor Busco, ya no quiero ya Busco, ya no quiero esta vida ya Busco, ya no quiero En la noche llorosa te encontré en un parque Te acerqué a decirle que lo olvide, que lo olvide Él nunca te ha querido, solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas, ya moría por su amor Ya no llores más cariño mío, seguro que pronto olvidarás Te tengo la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Ya no llores más cariño mío, seguro que pronto olvidarás Te tengo la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Pero la señorita Carmen, Díselo Torito, Díselo Y su hermana Rolly, Chaperiño La promotora Demonio, la promotora que sí cumple, Demonio Demonio producciones, el alcahuete Una noche llorosa te encontré en un parque Me acerqué a un estrile que lo olvide, que lo olvide Lo que te ha querido, solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas, ya moría por su amor Ya no llores más cariño mío, seguro que pronto olvidarás Te tengo la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Y ahora llores más cariño mío, seguro que pronto olvidarás Te tengo la envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Revenida Pati, no es Huáscar, Lourdes, Ocha Huáscar Cumbia, cumbia, cumbia Lourdes Estado de la única oní, por favor, favor, favor y, eventually Cumbia, la música, muy cariño Me saqué la grabación, favor y, de la música ¿Cómo? 옆eda como la llamada, Sabor y trampa ициame, ¿No estás allá? todiren cual, favor y tiza, en tu banda Se ha descarnado I다 One Hice una mañana en silencio Canto una carta sobre mi almohada Me dices no soportas mi pobreza Estás cerca de compartir mi cama A ti ha vuelto triste a casa Si has venido a llevar tus cosas A ti ha vuelto triste a casa Si has venido a llevar tus cosas Pues aquí las tienes Pero no me engañes Pues aquí las tienes Pero no me engañes Para Liz, Lourdes y Pati Visto, rumbo, rumbo a las 51 Pasta ya Tu ánimo se está por demás Ya no llores Cariñito Basta ya Tu ánimo se está por demás Ya no llores Cariñito Ay, ya no llores Cariñito Ay, ya no llores Ay, ya no llores Ay, ya no llores Ay, ya no llores Salud, salud Salud por el aniversario Salud, Víctor Hugo Salud Marina Roli Feliz cuarto aniversario Ya se viene mi compadre Che Cupita Buena Che Cupita ¿Me llegó? Ah, no, era guachiturro, guachiturro Ay, sí, ya parece Turbo, Turbo Igualitos Igualitos También estás igual, ¿ah? Tu fuiste una bañada en silencio ¿Cómo se la marca? Canto una carta sobre mi alfada Dices, no supuestas mi pobreza Estás harta de compartir mi cama ¿Para qué ha vuelto? Dice a casa Se han venido a llevar tus cosas ¿Para qué ha vuelto? Dice a casa Se han venido a llevar tus cosas Pues aquí las tienes Sí Pero no me engañes Caramelo Pues aquí las tienes Caramelo Pero no me engañes Ya pierdes Este es de las flores Que puede caramelo Que puede caramelo 21 Basta ya Tu lágrima se está por demás Ya no llores Cariñito Basta ya Tu lágrima se está por demás Ya no llores Cariñito Ahí ya no llores Cariñito Vitorul Somos Roli Sabre y Rumba Chepi, cuídate que va a tomar acá, no voy yo Voy a ir, bochiturro Voy a ir, bochiturro